Hola gentecilla, aquí a Pixel A2 otra vez en Happy Wheels Yes, vamos allá Vamos a probar el jetpack Nos van a petar el culo El culo no, la tráquea El cuello Vamos para allá Somos unos estúpidos de momento, porque Primero, no, 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 no Vamos, vamos mejorando, vamos mejorando Somos awesome Oh, 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 mi cabeza Te has quedado sin nada Te has quedado sin nada Reseteamos otra vez La verdad es que el jetpack es un poco absurdo Vamos, para allá Tiene un pinchito en el jetpack Sí, tiene un pinchito en el jetpack Oh, oh, mi cabeza, mi cabeza Oh, sí, contra cristal, genial Oh, oh, mi hijo Ambrosio Mi hijo Ambrosio se va a pegar una hostia Ambrosio, no mueras, eh ¡Ah, Ambrosio! ¡Ay, yo! Epic shit Lo has perdido todo ¿Tiramos a Ambrosio? No, no, no Oh, sí Oh, oh, qué control, qué control Dios, me estás desnucando Esto está bajo control Esto sigue estando bajo control ¡Hostia! ¿Y Ambrosio? Ambrosio está con nosotros, chorreando Pero la bici sigue bajando Y nosotros... ¡También! ¡Dios mío! ¡Bajo de la cabeza! ¡Ole! ¡Ay, bajo! ¡Ole! Va, que tú puedes No, vamos a retear ¡Oh, oh, Ambrosio! ¡Oh, oh, oh! ¡Ambrosio! ¡No! ¡No, no! ¡Ambrosio! ¡No me abandones! ¡No me abandones! ¡No! ¡Ay, la pata! ¡Perdimos un pie! ¡Perdimos un pie! ¡La pata! ¡Uf! Vamos dando vueltas Vamos dando vueltas Yo creo que llegamos Nos hemos frenado ¿Qué es eso? ¿Qué has perdido? No sé qué he perdido Pero bueno, seguimos bajando Venga, venga ¡Vamos a mover la pierna que está rota! Vamos a por Ambrosio No Hemos perdido a Ambrosio ¡Oh! 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 ¡Hemos perdido a Ambrosio! ¡Hemos perdido la cabeza! ¡Hemos perdido la cabeza! ¡Hemos llegado! Salvos y salvos Sí, los cojones Chorreando Y vamos a probarlo por última vez Si no lo conseguimos Ahí se queda Ahí se queda Demasiado rápido Matamos a ese Y a ese ¡Ole! Doble combo Matamos a Papá Noel ¡Hala! Otra vez por el culete Por el culete Matamos ¡Ah! ¡Oh! ¡Un gordo! Toma Y intentamos matar A ese Lo hemos matado Y pinchito Para el suelo Se ha ido ¡Vámonos! Hemos perdido La cabeza de Ambrosio Bueno, el brazo de Ambrosio Perfecto No pasa nada Estamos perdiendo velocidad ¡Ugh! Mi hijo tiene la regla ¡Ja, ja, ja! Venga, lo conseguimos Lo conseguimos ¡Qué estilo! ¡Qué estilo! ¡Qué estilo! ¡Qué esplatufo! Vamos a probar con... La gorda La gorda, no, esto La gorda Vamos a triturarle Toma ¡Muérase! ¡Muérase! ¡Ajá! No pensabais que podía hacer esto ¡Ugh! Vale ¡Ostras! ¡Dios! ¿Cuántos tira? Pues es 99% ¡Ugh! ¡Oh, no nos ha dado! ¡Ugh! Y nos caemos ¿Qué coño es esto? ¡Ugh! Bueno ¡Bueno! Vale, ha fallado Y victoria Oh, Justina, Justina Ay, has perdido la pata Me ha salido la pelina Oh, no Justina, otra vez Oh, el trocito, el trocito que llega El corazón, el corazón Vamos a llegar No, se ha quedado Oh, ¿qué ha pasado? Mira la rueda, la rueda Se ha cacharreo Dios, la rueda Lo tenemos Dios Ay, sí, me está comiendo todo el culito Lo tenemos No, nos quedamos colgando Eh, te ha cogido Me está cogiendo la poronga Mira, está cogiendo sus piernas Es que quiere reconstruirse Bueno, pues vamos Oh, Justina, se ha doblado Se ha doblado Y tú no has partido Vale, damos por imposible este nivel Vamos al siguiente Vamos para allá No sé si llegaremos Oh, tenemos brazos Es lo más importante Ahora mismo Sí, sí, sí Vale, nos metemos en el cañón este De cabeza Que no es lo mejor Y no llegamos a nada Has perdido el zapato de Gucci Oh ¿Seguimos teniendo brazos o no? No sé, ahora Sí, tenemos brazos Pero Oh Sí Ay, cabos No No Dios, la cabeza Vale Llegamos Nos hemos partido la pierna Mejor Somos más aerodinámicos Y cabemos por los agujeros Mejor No te caigas al revés Oh Au Nos metemos Doblados No pasa nada Ahora sí Nos cogemos La pierna te sigue Oh, oh, oh 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 Perfecto Lo hemos conseguido Y hemos llegado a la meta Vale Gordi Gordi, cae Ay, ay, que te cae encima Habría matado a Justin Hostia, ahora no puedo Me está tirando Me está sacando de aquí Me está sacando No quiero soltar No quiero soltar Vale Estamos Estamos dentro Nos cogemos Genial Hay que llegar allá En serio hay que llegar allá No lo veo posible No lo veo posible Ah, sí, sí, sí Posible, posible es Nos cogemos Ay, ay Ay, que te puedes enganchar Claro, hombre Nos sujetamos aquí No sé dónde los está llevando La verdad Pero no tiene muy Oh, mierda Está al final Está al final Casi Vale Nos hemos roto todo No pasa nada Nos sujetamos con el único brazo Que nos queda Ay, la manita Oh, sí La hemos liado Igual no No sé dónde nos lleva esto Cuídate así Vale Quedamos con el culo en pompa El culito El culito nos salva Vale Nos sujetamos aquí Like a vos Oh, sí Bueno, gentecilla Espero que os haya gustado Dadle like Suscribiros Comentad Y todo eso Gracias Hasta luego No sé No sé Ten No sé No sé No sé Gracias.